Existen muchas dudas sobre el trabajo voluntario en viaje. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Es trabajo esclavo? ¿Es legal? ¿Quita el empleo de la gente local? Es muy normal preguntarse todo esto, porque vivimos en una sociedad que puso las relaciones de trabajo en una cajita, donde hay un empleador, un empleado, una jornada de trabajo y una remuneración de dinero. Pero la verdad es que existen muchos tipos de relaciones de intercambio. Incluso el voluntariado. Y en este video quiero ayudarte a entender mejor qué significa esto para que descubres la diferencia entre relaciones colaborativas y relaciones laborales. ¿Vamos? Hola, soy Ali de Worldpackers. He hecho muchísimos intercambios colaborativos en varios países del mundo a través de la plataforma. Y vivir estas experiencias me ayudó a entender mejor qué es voluntariado de viaje. Voluntariar es una actividad no remunerada prestada por una persona física a una entidad o proyecto. Con Worldpackers, el viajero puede colaborar con anfitriones de muchos tipos. Una manera de voluntariar es ayudando a hostales donde ya estamos acostumbrados a hospedarnos para conectarnos con otros viajeros. Pero en lugar de pagar en efectivo, cambias el hospedaje ayudando en las tareas del lugar. Esto no solo para economizar dinero, sino también para probar una nueva vivencia del viaje. Otros tipos de voluntariado que vas a encontrar en Worldpackers son ONGs, escuelas, granjas, haciendas, proyectos ecológicos o proyectos espirituales. Conectándose con la tierra, con animales, probando rituales y conectándose consigo mismo y con personas con propósito e historias de vida muy diferentes de las nuestras. Pero, ¿ser voluntario por Worldpackers es legal? Sí, incluso Worldpackers venció el primero desafío brasileño de innovación de turismo. Una competencia realizada por el Ministerio de Turismo de Brasil. Esto muestra que la plataforma que junta anfitriones y viajeros de todo el mundo sí es legal. El voluntariado es un sistema de intercambio colaborativo, no un empleo. Esto quiere decir que tú, como voluntario, prestas tu energía, tu tiempo, tus conocimientos y habilidades sin esperar remuneración a cambio. Y tú, como anfitrión, devuelves ese esfuerzo ofreciendo al viajero el hospedaje, alimentación y lo que más esté a tu alcance, como el acceso a lavandería, bicis u ofreciendo clases como de surf, yoga, permacultura, idioma. La relación colaborativa que hay entre el anfitrión y el voluntario es muy diferente de una relación de trabajo convencional. Primero, porque no hay contrato ni involucra documentos laborales. Segundo, el voluntario no es empleado, pero sí un apoyo en las actividades principales del anfitrión. Tres, la relación entre los envolvidos en un voluntariado es igual. Nadie es jefe de nadie, pero son parceros, amigos desarrollando algo juntos. Son dos personas conectándose. El intercambio por ballparkers no puede pasar las 32 horas semanales, tampoco los tres meses seguidos en el mismo lugar. En promedio, los anfitriones suelen pedir 25 horas de ayuda por semana. El quinto punto es que si alguien no esté satisfecho con el cambio o si lo pautado no se cumple, el voluntario puede marchar cuando quiera. Y el anfitrión igual tiene el derecho de romper el voluntariado. Incluso existe el seguro ballparkers para el voluntario por si acaso el anfitrión no está cumpliendo el acuerdo. ¿Qué espera el anfitrión de un voluntario? Los anfitriones, sean hostales, ONG o cualquier otro tipo de proyecto, saben que no pueden exigir experiencia del voluntario, pero sí disposición para aprender. Él espera una persona abierta a conocer, a profundizarse en la cultura local, a irse con mucho más que cuando llegó. Él espera que el viajero contribuya con algo genial que sepa. Sea un idioma, una receta de su localidad, un pensamiento que venga en una charla. Él espera dedicación, respeto y compromiso. Mismo que el voluntario no sea parte del equipo de empleados, el anfitrión está contando con su ayuda. ¿Y qué espera el voluntario de un anfitrión? Él espera que el anfitrión lo reconozca como viajero que está buscando conexión con la cultura local, hacer nuevos amigos y vivir experiencias más profundas, no un laburo. Se espera que el anfitrión esté dispuesto a enseñar su cultura, hablar sobre la región, enseñar alguna comida local y cositas que ni se imagina. Se espera una jornada de colaboración que le permita conocer la ciudad. También a disfrutar las opciones de actividades locales y a descansar también. Él espera un ambiente agradable donde se pueda sentir cómodo, en familia, como si estuviera en su casa, como si fuera cualquier otro huésped. Él espera una relación amistosa de intercambio genuino, no solamente con el anfitrión, sino con el personal del proyecto. Y todos necesitan estar a par y entender bien esta relación. Él espera libertad, respeto y reconocimiento. Mismo que no esté siendo remunerado, el voluntario da mucho en la tarea para colaborar con su anfitrión. Este intercambio es muy rico, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en Ecuador viviendo un dilema y el anfitrión de la granja donde voluntariaba dibujó en un cuadro el mapa de mi mente para ayudarme. También me acuerdo bien de los discos que iba con los anfitriones de un hostal donde voluntarié en Valparaíso, en Chile. Salíamos juntos, bailábamos toda la noche y en la mañana siguiente, muy tempranito, estábamos todos listos para cumplir las tareas del día. Y en Brasil, en un centro holístico donde fui voluntaria, tenía charlas re profundas con el anfitrión. Nuestra última conversación fue sobre el amor libre. Seguro los dos hemos aprendido mucho del otro. Es por esto que el voluntariado es un intercambio colaborativo. Y es por esto que existe la diferencia entre las relaciones colaborativas y las relaciones laborales. El objetivo es otro, la experiencia es otra, el medio de colaboración es otro, la coexistencia es otra. El voluntariado es un paso más para que podamos no solo depender de dinero para hacer las cosas que queremos. El voluntariado saque el dinero del juego y nuestra dependencia de él. ¿Estás listo para vivir este intercambio, esta conexión, este desapego? Cuéntame en los comentarios si te dieron las ganas de vivir esta conexión. Y cuéntame también si has vivido una experiencia genial, sea como voluntario, sea como anfitrión. Me encanta conocer estas historias. Y no te olvides de dejar tu like para que yo sepa que te gustó el video. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te perdas nada porque estamos subiendo aquí muchísimos videos llenos de infos y tips. Si buscas experimentar los viajes de una manera mucho más profunda, seguro te vas a gustar de lo que viene. Un besote y hasta el próximo video.